En Tlaquepaque, regidores aprueban en sesión ordinaria la iniciativa de cancelación de la donación otorgada a la Universidad de Guadalajara, autorizada en sesión del ayuntamiento el 14 de noviembre del año 2007, de un predio propiedad municipal con una superficie aproximada de 4.462.50 m2, ubicado en la delegación de Toluquilla. En entrevista, la presidenta municipal de Tlaquepaque, María Elena Limón, informó que la donación de hace nueve años, fue anulada con la justificación de proponer a la máxima casa de estudios un terreno más amplio entre 12.000 y 15.000 m2. No, es un tema, de hecho vamos a hacer algunos cambios, es un tema porque en el lugar en el que estaba propuesto ya no hay, el espacio es insuficiente, vamos a tener que hablar con ellos para buscar otro lugar mucho más grande para que se pueda llevar a cabo los planes educativos que ellos tienen, solamente vamos a renegociar los lugares. En este momento estamos viendo dos predios que son uno de 12.000 m2 y el otro de 15.000 m2. Solamente vamos a tener que reagrupar nuevamente porque el lugar en donde queda la preparatoria ya es insuficiente, no tendría caso, se requiere un lugar más. La alcaldesa aseguró que ella mantiene diálogo con autoridades del Sistema de Educación Media Superior de la UDG para informar sobre la decisión tomada hoy en sesión ordinaria del ayuntamiento y proponer otros terrenos municipales con mayor extensión territorial. El predio, con una superficie aproximada de 4.462.50 m2, ubicado en Toluquilla, fue donado en noviembre del año 2007 en sesión de Cabildo, presidido por el entonces presidente municipal de Tlaquepaque, José Hernán Cortés Berumen, para ampliar la preparatoria regional de Toluquilla. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.